En el comando sectorial del Cantón Guaquillas, perteneciente al distrito de 5 de 7 de los 14, Guaquillas, Aredillas y Las Lajas, el coronel Mauricio González en rueda de prensa da a conocer sobre la detención y también captura luego de la audiencia de flagancia de dos personas que tenían o portaban armas en un operativo que se dio por parte del grupo GON y de la policía en el sector. Específicamente anoche, a las alturas de las calles Pasaje y Velasco Ibarra, mientras cumplían la labor de patrullaje preventivo, pudieron observar a eso de las 20 horas a una motocicleta con dos individuos que por su nerviosismo y por su forma de actuar hicieron que los policías les hagan bajar de la motocicleta y al momento que les hacen el registro corporal al conductor de la motocicleta, el cual llevaba un bolso tipo canguro en su cintura, se percata que tiene un arma de fuego en el interior. Un arma de fuego tipo revolver calibre 22 con tres municiones en su tambor sin percutir. Fue instantes que el acompañante se da la fuga de los policías y avanza aproximadamente tres cuadras sobre la avenida Pasaje, razón que motiva a que otras unidades del grupo operativo motorizado de la policía, les intercepte a este segundo individuo. Estas dos personas, repito, ya pasaron la audiencia de flagrancia, están con presión. Que estas personas les reconozcan la comunidad, que han sido objeto de varios eventos delictivos, y pongan la denuncia. ¿Qué es lo importante? La denuncia. Para que estas personas no puedan salir fácilmente de la cárcel. También informa sobre un hecho violento suscitado en la parroquia Milton Reyes. Se dio un hecho violento, un hecho de sangre, específicamente en el sector del tropezón. Los ciudadanos que se dedicaron a alivar, a las afueras de un domicilio, y con el alcohol ya en su cuerpo, en su cabeza, hacen de que uno de ellos le victimice a otro, acertándole una apuñalada en el esternón, que fue algo fulminante, que afectó gravemente al órgano, en este caso al corazón, y de sangre y muera. Del comando sectorial, para TV Oro, Mauro López.